Y yo he visto que es Dios quien llama a la gente, que por mucho que tú le digas a alguien ven a Hakuna, yo creo que es Dios quien pone el deseo en el corazón de la gente para tener un encuentro con él. Ahora arrodillándonos, expresamos que somos pocas cosas ante él y que su sufrimiento ha sido el mayor y nosotros no somos nada, pero a la vez con él nos sentimos todos. Y Dios nos ayuda, nos pone ese punto de esperanza y de paz ante dificultades. Nos pasa algo y pensamos, con esto yo no podría. Y en ese momento, en el Sagrario, nos encontramos con que con él viene la paz, nos da la gracia para sobrellevarlo. Creo que somos más felices con él. O sea, está en su corazón y eso se nota. O sea, tú ves sonreír a la gente, ves cuando están concentrados rezando, ves la alegría que transmiten y para mí Dios es eso. La alegría con la que viene, la alegría con la que sale, puede venir destrozado un día que sale renovado completamente. Sino que vengo a encontrarme con Dios y me da igual quién venga, me da igual si salen mejor las canciones, si salen peor. Lo importante para mí es que vengo a adorar a Dios. Y para mí es ponerme de rodillas ante Dios y ver que está ahí, que me está escuchando. Cuando tú tienes una conversión, tú sientes que Dios es quien está ahí y lo ves también en la gente y lo ves en la belleza. Vivimos arrodillados ante el que ha muerto por nosotros y nosotros queremos como agradecimiento pues seguir sus pasos, hacer el bien que él hacía, queremos transmitir esa alegría y esa bondad del Señor a través de eso, de arrodillarnos ante el Santísimo. Y no sé, el poder ver que en un mundo en el que vivimos hay todavía jóvenes que realmente creen en Dios y que son capaces de sacar una hora de su semana para dedicarse totalmente a Él, no sé, para mí es increíble, un milagro. Ya.